TAN PRONTO COMO LA LUZ DEL DÍA EMANA SOBRE EL PALIO DEL CIELO, DELGADAS SILUETAS EN MOVIMIENTO BRILLAN SOBRE LOS ÁRBOLES. SE TRATA DE LOS MONOS ARAÑA, UNA DE LAS ESPECIAS ANIMALES QUE DISFRUTAN DE LAS PRÍSTINAS AGUAS Y CALUROSAS SELVAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. HOY EN DÍA, EL MONO ARAÑA MANTIENE LA GUARDIA SOBRE SU VIDA Y LE ACOMPAÑAN HOMBRES Y MUJERES DE CORAZÓN VALEROSO QUE LE PROTEGEN. ALGUNOS DE ESOS NATURALISTAS ESTÁN AQUÍ, EN MÁS ALLÁ DE LA CIENCIA. EL MONO ARAÑA EL MONO ARAÑA, REALMENTE ES UNA ESPECIE QUE EN CUANTO A SU BIOLOGÍA, ES MUY INTERESANTE. ES PARTICULARMENTE INTERESANTE RESPECTO A OTRAS, TODAS SON INTERESANTES, PERO EN ESPECÍFICO EL MONO ARAÑA TIENE UN SISTEMA SOCIAL FISIÓN-FUSIÓN, ES DECIR QUE SE SE PARA Y SE JUNTA DURANTE TODO EL DÍA. ENTONCES, POR UN LADO ESTÁ ESE QUE ES BASTANTE COMPLEJO Y DINÁMICO Y POR OTRO LADO ES UNA ESPECIE QUE SOBRE TODO COME FRUTAS, ENTONCES DURANTE TODO EL DÍA ENTONCES SE ESTÁN MOVIENDO EN LARGAS EXTENSIONES, EN GRANDES EXTENSIONES, ENTONCES VAN A PASAR MUCHO TIEMPO SEPARADOS LOS UNOS DE LOSOTROS, PERO TAMBIÉN VAN A TENER QUE COORDINAR SUS MOVIMIENTOS, PARA, POR EJEMPLO, EVITAR INDIVIDUOS QUE NO LES GUSTAN TANTO. PUES ESTO HACE QUE VAN A DESERROLLAR MECANISMOS, MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, COMO SON, POR EJEMPLO, LOS MECANISMOS OLFATIVOS, MARCAR LAS RAMAS PARA INFORMAR A LOS DEMÁS Y QUE EN EL TIEMPO PUEDAN ESTARSE LOCALIZANDO LOS UNOS A LOSOTROS Y COORDINARSE. Y, ADEMÁS, SEÑALES RÁPIDAS QUE LLEGAN LEJOS, COMO ES LA COMUNICACIÓN ACÚSTICA O VOCAL. FUE DE EFE. Y, BY, TAMBIÉN ENTRE ELÍ cells ya tienen otro tipo de comunicación,aku y espacios visuales. Por ejemplo, van a desarrollar displays, así le llamamos, que son conductas, por ejemplo, de intimidación, como sacudir ramas o enseñar los dientes cuando hay tensiones. En cuanto a las diferencias entre comunicación en dos poblaciones que están separadas de monoaraña, no se ha probado que existan lo que llamamos dialectos, por ejemplo, que son variaciones acústicas en dos poblaciones o en diferentes poblaciones que van a estar generadas sobre todo por separación geográfica, porque hay una barrera geográfica ya sea de distancia o una barrera física, como una montaña. Entonces, por el momento no se puede decir que los monos arañas tienen dialectos, no se descarta porque hay una especie, bueno, que es el chimpancé, que ya se ha demostrado que tiene dialectos y tienen la misma estructura social que los monos arañas. La comunicación interespecie en el monoaraña todavía no se ha testificado como tal, pero lo que sí he visto, por ejemplo, es que cuando estoy en la selva que vocaliza el mono hollador, a veces los monos arañas sí hacen guines. Lo que no descartamos que pueda ser una forma de comunicación interespecie, pues no, no podemos decir que es este, que es como tal una comunicación interespecie, aunque en otras especies ya se ha demostrado que vocalizaciones de alarma, por ejemplo, en otras especies en África, pueden conocerse, por ejemplo, el mono de nariz tiene vocalizaciones de alarma que el mono, el mono de Diana puede reconocer y viceversa. La presencia del humano puede afectar la comunicación del mono araña, porque, por ejemplo, por ejemplo, una carretera que esté al lado de donde ellos están, un pueblo, la música del pueblo, perros, estos factores son ruido ambiental para ellos, entonces van a tapar las frecuencias, puede que las frecuencias de las vocalizaciones de los mono araña puedan enmascararse, digamos, y a lo mejor causar una no transferencia de mensajes. ¡Gracias! 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 Aunque se sabe que no es como un impedimento, ahora se ha demostrado en otras especies que ellos van a poder modular la frecuencia, por ejemplo, vocalizando un poco más intenso, más fuerte, para que pueda, de todas maneras, transmitirse este mensaje. La comparación humano y primate no humano es un largo debate, porque durante mucho tiempo se pensó que los monos tenían un repertorio fijo, más bien que nacían como iban a hablar, como iban a comunicar toda la vida, entonces a partir de varios estudios han descubierto que sí hay modificaciones, entonces, por ejemplo, si ponemos un ejemplo en cuanto a la variabilidad que tenemos nosotros humanos, como la flexibilidad, el número de palabras que contiene nuestro lenguaje y lo comparamos, por ejemplo, a la comunicación del mono araña, que tiene aproximadamente catorce tipos de vocalizaciones, podríamos decir que no tenemos nada que ver, ¿no?, pero en cuanto, por ejemplo, al uso que le dan las vocalizaciones los monos araña, es ahí donde encontramos su flexibilidad. Por ejemplo, hay vocalizaciones que van a servir o que van a utilizar en contextos, en varios contextos, es decir, que una vocalización va a tener varios mensajes en el mono araña. También han descubierto, a partir de estudios muy detallados, que ellos pueden o son capaces de reconocer a los individuos que están en su grupo, a los que no lo están, y también que van a ver, que van a codificar información de identidad, los individuos en su grupo, y que además van a mantener relaciones privilegiadas con ciertos individuos, como si fueran amigos, ¿no? El estudio de la comunicación del mono araña en vida libre es muy importante porque podría darnos información que necesitamos para, por ejemplo, proteger la selva, ¿no?, en este sentido, porque los monos araña son excelentes dispersores de semillas y, por ejemplo, podemos entender cómo van a transferirse información los unos a los otros para saber, por ejemplo, dónde está un árbol con fruta, entonces, cómo van a manejar sus vocalizaciones o cómo van a desarrollar estos mecanismos de información. También cuando hay un grupo de monos que está comiendo un árbol, empiezan a vocalizar y van a, a lo mejor, atraer a otros individuos. La comunicación del mono araña, sobre todo, es bajo observación directa de los individuos. Nos podemos ayudar de una cámara de video, una cámara de fotos, un dictáfono, un cuaderno de notas y, este, registramos todos los comportamientos, ¿no?, sobre todo los que nos interesan, ¿no?, lo que es comunicativo. Entonces, por ejemplo, si queremos enfocarnos en comunicación visual, pues necesitamos, este, tal vez una cámara que registre todo porque hay, hay movimientos que a lo mejor no vamos a captar en el, en el campo. En mi caso, que estudio la comunicación vocal, pues, eh, lo hago, eh, ayudándome de una grabadora y de un micrófono, este, una vez que ya colecto los datos, pues los llevo a, a la computadora y los analizo con programas, este, específicos y, este, así puedo encontrar sutilezas que a lo mejor, eh, no puedo, tampoco, darme cuenta directamente en campo. Esto, pues, lo podemos hacer, eh, cuando estudiamos en, en vida silvestre, pero también en cautiverio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!